Hello amigos, bienvenidos a otro video del canal Cosa Suculenta Muchas gracias por entrar a ver mis videos En este video vamos a estar trasplantando estas bellezas Estas hermosas Sempervibum que ya se las he enseñado en otro video anterior Pues que me regalaron para el día de las madres Vean que enormes están, son unas Sempervibum gigantes Y pues eso vamos a estar haciendo en este video Vamos a estar trasplantando a estas preciosidades que ya les surge Bueno a mi esa es la que más me urge verdad Ya quiero verlas como se ven tan hermosas Y esta más que nada porque pues trae varios babies por ahí Miren voy a estar usando el sustrato que viene en esta maceta Ya que pues hay que aprovecharlo siempre y cuando el sustrato esté bueno Y estas están muy fresquecitas, tiene poco que las regué Entonces vamos a checar el sustrato Porque pues este tipo de maceta lleva mucho sustrato Y pues la planta también lo requiere Pero claro primero pues vamos a ver si está bueno Y pues vamos a ver que tanta raíz trae Y pues obviamente también hay que limpiarla Verla que no traiga ninguna plaga Y todo eso que debe hacer uno cuando hace sus trasplantes Tampoco hay que confiarse cuando vienen recién compradas O recién del vivero Porque a veces el sustrato si viene súper duro O súper encharcado Pero en este caso aunque yo la regué Están bien Y vean trae mucho sustrato Aunque me está pareciendo que no tiene tanta Tanta raíz Más bien es más sustrato que nada Pero igual pues como les digo lo voy a estar usando Y ya está Y pues también este sirve para ahorrarnos sustrato Tengo un video anterior que hice de Cómo hacer sustrato Cómo hacer tu propio compost Para que los invito vayan y lo vean Pero ahorita pues no está todavía listo mi sustrato Todavía le falta para que ya me quede Así es que tengo que aprovechar Vean vean qué cantidad de sustrato Tengo que aprovechar Y pues nada más le voy a poner un poco De mi sustrato que ya tengo preparado Solo este pues necesito limpiarla Necesito retirarle todas esas hojitas secas Que si trae bastantes Y pues la tengo que hacer así acostada Porque está bastante bastante pesada la roseta No quiero tomarla de las raíces pues del tronco Porque siento que le voy a arrancar este Pues más raíz y no quiero que sufra tanto la planta Por eso la acuesto aquí Porque está pesadita Muy pesadita esa roseta Está divina Aquí les voy a estar poniendo el nombre Ya se los dije anteriormente Pero pues se los voy a poner otra vez Y ahora sí vamos a echarle más sustrato Para que pues nos quede bien bien llenita Esta preciosidad aquí en esta maceta Que no está alta No está profunda Pero está ancha Para que ella se desarrolle aquí Con sus babies en esta maceta Aparte que se me hace que se ve muy bonita Esta siempre vivo en especial Es de las que soportan muy muy bien Lo que es el El sol El solecito directo Soporta muchas horas Claro que como toda suculenta Pues debemos de irla Adaptando ¿verdad? Y vean Vean que hermosa Que bella que está esta Con esos dos babies aquí No sé si se alcanzan a ver Los más grandes Por eso es que La roseta ya está perdiendo Un poco la forma Pero es por eso Más que nada Porque Porque ya viene ahí Cargando sus Sus bebés Están preciosas En ver vivo Y pues Parece que ya Ya quedó Quedó muy hermosa A ustedes ¿Cómo se les hace Que quedó en esta maceta? Bellísima ¿Verdad? Hermosa Y ahora sí Pues vamos con esta Que la voy a poner Aquí en esta Maceta blanca Que ya tenía También Ya le puse foam Porque esta no tiene Orificio de drenaje Y pues Vean Se me hace que se va a ver Súper hermosa Aquí Esta sempervivum Va a resaltar Mucho También la vamos a sacar Para Para ver si podemos Reutilizar El sustrato Que trae Esta belleza Que vean Esta Parece que esta Si viene Con mucha más Raíz Pero Igual Pues Le voy a estar Removiendo Todo el sustrato Y pues También Lo voy a utilizar Claro Que sí Para Aprovechar Para reciclar Para ahorrar ¿Verdad? Se ve bien Se ve bueno Este Hasta Todavía Trae El fertilizante Ahí Que le ponen Del vivero Por eso Yo No las voy a Fertilizar Ahorita Porque Este Pues Parece que Están recién Fertilizadas No sé Solamente La voy a estar Limpiando Pero es una Belleza Esta sempervivum La verdad También Les voy a dejar El nombre Miren Miren Aquí está Una Una bolita De De Fertilizante Por eso Es que No les voy a Poner Yo por el Momento Hasta Más Adelante Les decía Esta sempervivum Onyx Pues Dice que Es un Híbrido No sé De que Todavía No Para que Les voy a Mentir Pero Es una Onyx Que me Encanta El nombre Y Sobre todo La La Roseta Esta tan Bonita Este Color Vino Que tiene Guinda Vino No sé Está Súper Súper Bonita Y La verdad Si Si Tiene Más Raíz Que La Otra Eh Y Pues Parece Que Que Ya Este Vean Que También Cuanto Sustrato Este Nada Más Pues Le va a Hacer Falta Verdad Un poquito Más Ahorita Le voy A poner Pero Pues Hay que Aprovechar Mientras Mientras Este Bueno El sustrato Verdad También Le voy A retirar Las hojitas Que Ya Tiene Ahí Secas Que Trae Muchos Menos Que La Otra De Esta Esta Un Poco Más Pequeña La Roseta Que La Otra Que La Verde Cita Pero Igual Hay Que Retirárselas Verdad Y Pues Aquí Ando Tratando De Juntar Las Demás Bolitas Que De Fertilizante Que Traía El Sustrato Donde Venía Y Pues Ahora Si Agregarle Del Sustrato Que Ya Tengo Yo Preparado Aquí Que Es Normalmente Con Humus De Lumbriz Y Perlita En El Sustrato Que Vienen También Tiene Perlita Solo Que Pues Muy Poquita Yo Al Sustrato Que Preparo Aquí Casi Siempre Le Pongo Más Perlita Por Eso Se Ve Muy Blanquito Pero Es También Porque Yo Uso El Sustrato Que Cuando Compro El Sustrato Compro Del Sustrato Que Es Para Flores Normalmente Que Trae Mucho Palito Orgánico Creo Y Este Y Pues Es El Que Me Funciona A A A A A A A A A Compacto Porque Algo Que Si Tiene Ese Sustrato Es Que Si Si No Le Pones Perlita Ni Nada Si Se Pone Muy Muy Duro Como Piedra Pero A mi Me Funciona Precisamente Por eso Porque A veces Lo Revuelvo Con Arena Con Grava Y Pues Con Perlita Verdad Y Así Es Como Me Funciona A mi Para Aquí Para Este Clima Donde Yo Necesito Que Mis Suculentas Este Pues Retengan Un poco Más La Humedad Porque Pues En el Tiempo De Lo Que Va Haciendo Ya Desde La Primavera Verano Este Hace Tanto Tanto Calor Y Si No Tiene Este Sustrato Que Que Las Ayude A Mantenerse Húmedas Por Más Tiempo Pues Me Descuido Y Se Me Deshidratan Las Plantas Entonces Es El Que Me Gusta a mi Ay Ven Esta Maceta También Lleva Bastante Bastante Sustrato Así Es Que Fue Muy Conveniente Que El Sustrato En el Que Venían Estuviera Bueno Estuviera Utilizable Muy Bien Ya Nada Más Agregarle Un Poquito Más Y Ya Va A Quedar Bien Bien Lista Esta Preciosa Que La Verdad No Me Equivoqué En Ponerla En Esta Maceta Siempre Lo Digo Creo Que Lo Digo En Todos Los Videos Por Eso Me Encantan Las Macetas De Color Blanco Porque Combinan Re Bien Resaltan Re Bien Las Suculentas Coloridas Como Esta Belleza Que Está Aquí Bueno Creo Que Que Ya Acabamos Ahora Si Con Estas Hermosuras Dejenme Recoger Aquí Un Poquito Y Les Muestro Y Pues Les Encargo Que Me Dejen Su Like Su Comentario Si Les Gusto Este Video No Se Les Olvide Please Bueno Y Así Como Quedaron Estas Preciosidades Me Encanta Como Se Ve Esta Hermosa Como Resalta Aquí En La Maceta Blanca Por Eso Me Encantan Las Macetas Blancas Me Encantan Este Y La Otra También Pues Súper Hermosa Este Con Esos Babies Que Ya Están Bastante Creciditos Y Ahora Si Amigos Me Despido Muchas Gracias Y Nos Vemos En Otro Video Deo